...de la U fueron los primeros 45 minutos, de repente los 30, los primeros 30, donde esta es una buena posibilidad que tiene negra abriendo el gol rápido a los 5, esta es la jugada que con una colaboración de Fischer Guevara termina en el gol de la U. Y luego de esta, creo que la U fue mucho más el primer tiempo, más ambicioso. Ahí está la repetición. Y luego tiene esta jugada muy bien del chiquitón, que le mete buena pelota negra, que ahí sí piensa, sigue abriendo en diagonal, se crea el espacio en las cosas, la U se fue ganando 2 a 0 en primer tiempo, bien, con posibilidad quizás de aumentar en el marcador, y sin embargo termina ganando 2 a 0 en primer tiempo. El segundo tiempo creo que fue distinto, donde Vallejo creo que le recuperó el balón, creo que se pusieron ahí igual, igual, Vallejo viene el descuento, más adelante viene el descuento, esta es la jugada del descuento, y de ahí la U terminó quizás en angustia. Creo que le faltó, le pasó un poquito la factura del clásico, le faltó restos físicos, se quedaron un poco, el Vallejo se quedó, tuvo una sola oportunidad del segundo tiempo, esta que la fiesta murió Fischer Guevara, que le dio la bola de pelota, cuando le va a traer una pelota, y luego ahí está el de Miguel Torres, que no te quiso pasar, pero así que no se va a traer una pelota, se recuperó el parqueo, y le dio para la pelota. Creo que la U ganó esos 3 puntos, pero se va a tener que recuperar, creo que se va a tener que recuperar físicamente, y esperar a otro partido, y tratar de sacarlo ya que faltó. Todo bien.